Se llevó a cabo una reunión con el presidente de la República, Iván Duque, la Consejería para las Regiones y los Alcaldes del Magdalena Medio, para concretar proyectos estratégicos que beneficien a los habitantes de este sector del país. Tuvimos una reunión histórica con todos los alcaldes del Magdalena Medio, trabajando en una ruta para concretar su proceso de asociatividad. Desde la Casa de Nariño, el presidente Duque, la Consejería para las Regiones, vamos a acompañar para detonar esos proyectos estratégicos en pro de los habitantes y en pro de esta importante región del país. El alcalde Alfonso Elhash hizo presencia a esta reunión y resaltó esta actividad, que busca hacer de esta región la más importante de Colombia, construyendo desarrollo social. Hoy está el Magdalena Medio en la Casa de Nariño, haciendo historia para el crecimiento social de nuestra gente, para la calidad de vida de cada uno del millón de habitantes de nuestra región. Es un paso importantísimo para la reivindicación y para hacer justicia con una región que tanto le ha aportado a Colombia y que hoy, después de tantos años, empieza un nuevo paso en su historia para hacer de esta región la más importante de Colombia. El encuentro de los mandatarios se llevó a cabo en la Casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá.